Hola, hoy vamos a aprender a cómo hacer un cable en serie para realizar pruebas. Vamos a utilizar esta bujía de 75 vatios o 75 watts. También vamos a utilizar o vamos a necesitar un par de caimanes como estos. Vamos a utilizar un portafoco como este también para enroscar, claro, nuestro foco ya cuando esté armado todo nuestro sistema. Para que lo montemos aquí, ok? Ahora vamos con el cable. El cable puede tener un metro y medio aproximadamente de largo. Debe tener un enchufe macho como este, ¿verdad? Y tiene que ser un cable número 12 o 14 y ese enchufe pues es similar al que tenemos instalado pero no quise gastar tiempo en explicarte cómo instalar uno de estos porque es muy sencillo, muy fácil. Y ahora pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un corte prácticamente casi a la mitad, más o menos cercano al enchufe. Vamos a hacer un corte con nuestra cuchilla a lo largo. Como este cable es tuple, entonces pues vamos a cortarlo así a lo largo, a la mitad. Vamos a despejar un poquito estas dos líneas. Y vamos a realizar un corte prácticamente aquí en el centro, en una de las líneas. Vamos a hacer ese corte en el centro con la cortadora. Cortamos. Y ahora vamos a descubrir las líneas, ¿verdad? La que nos van a servir para empalmar o conectar a la vez las líneas con el portafoco, ¿ok? Aquí ya tenemos la primera. Vamos a sacar la segunda línea. Y ahora lo que vamos a hacer es subdividir prácticamente una línea. Cada línea la vamos a subdividir en dos. Vamos a entorchar así el cable para que, o las líneas, para que nos queden bien conectadas. E igual vamos a hacer lo mismo con la otra línea. La subdividimos, la entorchamos muy bien. Y ahí ya lo tenemos casi listo para realizar nuestra conexión. Pero nos hace falta, nos va a hacer falta ahorita, tomar nuestro portafoco o nuestro cepo o socket, como lo conozcas en tu país. Y vamos también a sacar las líneas. Ya sacamos la primera, la línea negativa. Y ahora vamos a sacar la línea positiva. Ya la sacamos. Y ahí ya la tenemos. Vamos a entorchar estas líneas, las dos. Y ahora sí ya llegó el momento en que nosotros vamos a conectar nuestro socket, cepo o portafoco a las líneas. Vamos a conectarlas así, una con cada una, ¿verdad? Ahora vamos con la otra. Y mira cómo las conecto. De la subdivisión agarramos una línea, la entorchamos con la línea del portafoco. Y luego cuando estas dos ya están conectadas, entonces vamos a entorcharla con la otra línea. Y así queda una buena conexión, una buena unión de los cables, ¿verdad? Y así no se nos van a soltar fácilmente. Ok, ya la estamos entorchando. Y lo que vamos a necesitar ahora es ponerle tape eléctrico, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Nos estamos asegurando de que quede bien, bien conectado esto. Vamos a colocar el tape. Lo vamos a hacer rápidamente. Ok, nos aseguramos de que estén bien. Y ahora sí, vamos a poner el tape. Bien colocadito para que no se nos vaya a soltar. Y ya lo tenemos. Ahí lo tenemos ya listo, ¿ok? Pero fíjense en un detalle. Vamos a primero enroscar la bujía o el foco en nuestro portafoco. Pero fíjense bien en un detalle. De las dos líneas, de las dos líneas que tenemos nosotros aquí en el cable, solo en una fue que conectamos nuestro foco. Si este contenido es útil para vos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, JM Repara. Las cortamos, las interrumpimos y fue eso lo que hicimos. Ahora, en el otro extremo del cable, vamos a abrirlo de esta forma, porque en esta punta del cable es donde van a ir nuestros caimanes conectados. Para muestra, vamos a colocarlos así, para que ustedes lo vean, así. O sea que este extremo del cable es el que nos va a servir a nosotros para la ejecución de las pruebas. Por eso lo estamos abriendo un poquito, que podrían ser unos 30 o 45 centímetros aproximadamente, algo así, tal vez menos. Para tener así la comodidad de realizar nuestras pruebas sin ningún problema, ¿ok? Que tengamos suficiente amplitud. Ok, para eso lo que vamos a hacer es descubrir nuestros cables con nuestra cuchilla. Cada línea la vamos a descubrir, ya la tenemos ahí, ya las tenemos preparadas. Y vamos ya a colocar los caimanes, ya les hemos quitado la funda a cada uno de ellos. Y lo primero que vamos a hacer en el caimán es, bueno, como el agujerito, como el cable es un poquito grueso, vamos a pasarlo primero en el agujerito. Ok, vamos a pasar primero el cable ahí en la funda negra, tiene que entrar primero la funda y después vamos a hacer la conexión aquí en el caimán. Ok, les explicaba de que en el agujerito vamos a pasar nosotros el cable, porque no tenemos otra manera ya que el cable es un poquito grueso. Ok, vamos a pasar esta funda también, la rojita, la positiva, vamos a pasarla. Esta quedó un poquito con más presión que la anterior, que la negrita, la negativa. Pero ya vamos a empezar nosotros a colocar nuestros cables en cada uno de los caimanes. Vamos a presionarlos para que queden bien sujetos y no se nos vayan a soltar o a darnos un mal contacto en el momento en que nosotros estemos realizando las pruebas. Vamos a utilizar este destornillador para abrir un poquito el caimán y poder meter la funda, ya que tiene mucha presión y ahí la tenemos. Ahora vamos con el caimán negativo. Ok, lo metemos, lo presionamos con la picudita. Y vamos ahora a ponerle su funda, pero para eso vamos a usar de nuevo nuestro destornillador para poder hacer que la funda entre con facilidad. Ok, acomodamos un poquito el cable. Y metemos poco a poco la funda hasta, bueno, esta funda es un aislante, ¿no? También para que no nos vaya a golpear de pronto la energía. Y ahí la tenemos ya la funda en su lugar. Ok, ya tenemos ambas puntas. Ahora, ya lo que nos corresponde hacer es, ya teniendo todo armado, tenemos el enchufe, nuestra bujía y nuestras puntas ya listas, nuestros caimanes. Lo que nos hace falta es, entonces, realizar las pruebas de funcionamiento de nuestra herramienta. Ok. Vamos a conectarlo a la corriente, inicialmente a la corriente alterna, la conectamos, conectamos nuestra herramienta a nuestro cable en serie. Y miren ustedes lo que sucede cuando yo junto estas dos puntas. Tiene que encender ese bombillo. Ok. Este es el mismo principio que sucede con el multímetro, cuando juntamos las puntas en continuidad y hace el pitido. Lo mismo está sucediendo ahorita, solo que esta vez es con iluminación, con la bujía. Para eso es este sistema. Ok. Así que, ya ven, está funcionando. Y lo que vamos a hacer, ya dentro de poco, es pruebas para verificar de que nuestra herramienta está trabajando correctamente. Bueno, aquí en principio tenemos un fusible térmico, que podría bien ser de una plancha. Podría ser de una rocera. Pero este fusible térmico, vamos a comprobar nosotros con nuestra herramienta, que está en buen estado. Si no está en buen estado, no enciende el bombillo. Sin embargo, como este fusible sí está en buen estado, tiene que darnos iluminación. Y ahí está. Al tocarlo, nos da iluminación, indicándonos que este fusible térmico se encuentra en buen estado. De hecho, es un fusible nuevo. Y está en buen estado. Y la bujía se enciende por esa razón. Ok. Entonces, ahora, la siguiente prueba que vamos a hacer con nuestro cable en serie, es comprobar que este cable y esta clavija se encuentran en buen estado. Es decir, vamos a comprobar de que este cable se encuentra en buen estado, que tiene continuidad a todo lo largo de su extensión. ¿Verdad? Entonces, para ello, vamos a colocar nuestro caimán en una de las clavijas. Y con la otra clavija, vamos a tocar una de las puntas. Si en una no enciende, como en este caso, entonces es la otra. Y ahí está. Ya encendió. Ya nos está dando iluminación. Eso significa que este cable, al menos en esta línea, sí se encuentra en buen estado. Ahora vamos a colocarla en la otra clavija y vamos a tocar cualquiera de las puntas. Ok. Y ahí está. Eso significa que este cable se encuentra en buen estado. Lo mismo es lo mismo que sucede. Ahí es lo mismo que sucede con el multímetro, como les decía. Tocamos las puntas y ahí está trabajando nuestro cable en serie. Lo mismo que sucede con el multímetro. Ok. Espero que este video les haya servido. Dejen su like, dejen su comentario. Cualquier duda estoy a la orden. Y suscríbanse para que este canal crezca hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.